Con Agustina, representante del departamento de Uyun, sin duda una alegría recibir este beneficio por parte del gobierno nacional. Sí, buen día. La verdad que sí, es una gran ayuda para todos los jóvenes que están estudiando, sea secundaria, universidad. Nos ayuda muchísimo porque la verdad que en mi caso yo tengo que tomarme dos colectivos y la verdad que se dificulta y esto es una ayuda inmensa, así que muy agradecido. ¿Cuántos son los alumnos que han recibido en beca en tu departamento? No sé la cantidad exacta, la verdad no sé. Pero al estar en un departamento muy alejado como Uyun, ¿es fundamental tener este tipo de beneficio? Sí, sí, la verdad que por suerte sé que la mayoría de los estudiantes del departamento tienen el beneficio, así que es una gran ayuda para los departamentos alejados que, como le dije anteriormente, se tienen que tomar varios colectivos en el día. Es una ayuda que tomamos mucho. Buenas felicitaciones y a viajar mucho. Sí, muchas gracias. Gracias. Gracias.